Sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, palabras como egoísmo, soledad, indiferencia. Es urgente dar besos, abrazos, caricias. Es urgente aprender el idioma de la risa, de las nubes, el idioma del perdón. Es urgente aprender el idioma de las luciérnas, de los dorines. Pero ¿saben qué es muy urgente? Es urgente mantener viva la palabra. ¡Oh! ¡Oh! Pues la ojo, la ojo, la ojo. La ojo. Este cuento es transparente y no lo puedo leer ni con cien pares de lenguas. ¡Qué pena! Se ve que es hermoso. Pero es un cuento hechizado. Solo pueden leer los que están enamorados. ¿Alguno de ustedes se ha enamorado? Sí. ¿Y ustedes cómo saben que se enamoran? ¿Cómo sabe uno que se enamoran? ¿Ninguna no? Pues miren, uno sabe que se enamoran. ¿Saben cómo? Cuando el amor se le mete a uno por los olos y por los ojos. Les voy a contar por qué ya están tan tígras. Miren. ¿Cuándo el amor se le mete a uno por los olos? Cuando uno lo ve allá a lo lejos y empieza uno las manos a sudar, el cuello a sudar y uno empieza como a estremecerse. Apenas lo ve por allá. Y por los ojos, porque es que uno lo ve un papacito. Uno lo ve y dice, ¡ay! ¡Qué príncipe azul! Y las amigas le dicen a uno, pues ¿cómo haces para enamorarse ese tan feo, tan flaco? Que el interior del cuerpo ni tiene corazón. Pero como uno está enamorado, ¿cierto? Que eso no lo ve precioso. Y, pero realmente, ¿saben cómo a uno que se da cuenta que está enamorado por los poros y por los ojos? Cuando uno se levanta en la mañana, ¿sí? Y uno se está como en las nubes, como en el otro planeta. Yo no sé si a ustedes han pasado por una vez y decía, ¡ay! ¡Ay! ¡Es que la va a coger el día para irse a un colegio! O como uno está en las nubes. Y uno se inspira. Yo empacaba todo en mi moral de ABC. Entonces, cuando uno está enamorado, todo le sale. ABC, abrazos, besos y caricias. Empacaba todo y me iba para el colegio. Y en el colegio, en clase, una de las profesoras las le dio como un mil. Yo, por ejemplo, en clase con la pobre Jenny. Ella era explicando allá y yo en otro planeta. ¿Por qué? Porque estaba enamorada. Y entonces, ¿saben cuál fue el problema mayor? Yo, cuando mi papá fue a averiguar por las notas al colegio. Y llegó a la casa y me llaman. ¡Isla Libero ya! Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando el papá o la mamá lo llaman a uno por el nombre completo y con apellidos, porque pasó algo inmediato. Y sí. Subo yo al cuarto de mi papá. Y entro y ahí mismo empieza la pantalita. ¡Culi, cagada! ¿Cómo que voy al colegio al cual por usted va aprendiendo siete materias? Dígame, a ver, ¿qué pasa? Es que no quiere estudiar, no voy a perder tiempo, plata. Yo no sé de qué decirle a mi papá. Yo salí del cuarto de mi papá. ¿A ti también te pasó? No. ¿Algo lo hizo? Contame. ¿Puedo contar? No. Para eso me contás. Yo salí del cuarto de mi papá y me fui a encerrar al lugar más seguro de la casa. ¿Cuál es? El baño. En el baño. Allá me metí. Y lo primero que me encuentro es con el espejo. Y me miro en el espejo y me doy cuenta que el amor se me había metido por los poros y por los ojos. Es que yo que le podía decirle a mi papá, mire, si en el colegio yo en clase de música solo hacía, sino tararear y cantar la canción preferida de él. En clase de geografía. ¿A quién le da a ustedes geografía? ¿Qué? 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 En clase sabía que al norte, al sur, al oeste y al este limitaba con él. Eso no tenía muy claro. En clase de español, conjugaba el verbo amar en todos los verbos. En clase de física, sabía que si lanzaba un beso al aire y ese niñez lo cogía a una velocidad X y llegaba a un punto Y. Y llegaba a sus labios. Y en química, en química yo era inventando la fórmula secreta para que jamás se fuera de mi lado. Es que yo que podía decirle a mi papá, si en verdad el amor se me había metido por los poros y por los ojos. Pero ¿saben quién estaba verdaderamente enamorada? ¿Qué? Se me usa mucho contarte cuando yo era, cuando estudiaba, porque recuerdo que lo que más tenía que hacer uno cuando estudiaba era aprovechar las vacaciones. Yo se la aprovechaba muy bien las vacaciones. Y en vacaciones me mandaban para el pueblo de mis abuelos. Y en el abuelo, allá donde los abuelos conocí a Aiza. A Aiza era la muchacha, Aiza era alegre, joven, hermosa, bonita, así como yo. Y a Aiza la conocí un día en el pueblo. Y a un día en el pueblo estaba... En la plaza central estaba todo lleno. Y ahí estaba contando. Porque Aiza un día salió de su casa y empezó a saludar a todas las personas. Tenía palabras para todos y para todas. ¡Buenos días, señor! Lindo día, ¿verdad? Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Pero la gente no le contestaba. La gente vivía con prisa, metida en sus pequeñas desgracias cotidiales. Pero si yo no la conozco, decía que será lo que quiere. Y a esa indiferencia de la gente, la hacía sentir mal. Mire, llegó a pensar que la humanidad estaba enferma, que el mundo estaba mal. Y sintió que era su deber hacer algo. Y entonces decidió contar en el pueblo. A Aiza pasaron por ahí 200 personas que escucharon sus historias. A los siguientes días, el número de curiosos mergó considerablemente. Aiza un día cerró los ojos y descubrió que las historias que contaba se hacían vida, se hacían realidad ante sus ojos cerrados. Y decidió seguir contando cuentos con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados descubrió la calidez de los finales, el olor, el sabor, el color de cada palabra. Pero nadie la escuchaba. Aiza, se podría decir que contaba para las piedras, para los árboles. Pero un día, un día en el que Aiza estaba especialmente inspirada, sintió la presencia de un niño que la miraba fijamente a los ojos. Y ella se le acercó y le preguntó, ¿qué no miras? Le digo, tú estás loca. ¿Loca y por qué? ¿Qué estás haciendo? Contando cuentos. ¿Y para qué? Para cambiar el mundo. Pero es que mira, nadie te ve, nadie te escucha. Ahí se miró lados, la plaza vacía, las piedras, los árboles. Un frío intenso recorrió todo su cuerpo. Pero no hay idea, generó en su pensamiento y floreció en su palabra. Cuento y contaré hasta los últimos días de mi vida. Antes, antes contaba cuentos para cambiar el mundo. Pero ahora, ahora contaré cuentos para que el mundo no me cambie a mí. Gracias. ¡Ay, qué pasas en esa nueva! ¡Verdana, Daniela! ¡Verdana! ¿Cómo han estado? ¿Cómo las han pasado? ¿Saben a mí qué cuentos me encantan? Los cuentos cortos. Y hay unos cuentos de a vos, pero como ustedes me están enamorados, me voy a decir. Yo sí. ¡Ay, por qué no dijo ahora mi hija! Yo creo que la mano. Sí. Ah, listo. ¿Y tú no se llamas tu novio? Emanuel. ¿Eh, qué, qué? Emanuel. ¿Emanuel? Sí. Ah, tengo un abuelito. ¡Ay, el corazón, qué bien! Regálale este cuento a Emanuel. Gracias a decirle, Emanuel, tú sabes por qué el mar es salario. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Yo te voy a ir así como a Emanuel. Y dice, no, porque es que tú ya has quitado toda la solución. Yo me llevo y ya me quedo en casa, veremos a ver, va a despego, ah es que se me llevo. ¿Por qué no levantaste la mano? ¡Uy! ¿Sabes eso? ¿Quién quedó? ¿Dónde las enamoradas? ¡Ella le dice a él! Pues si ustedes, imagínense dónde es lo negro. ¿Cierto? Ya, deja le dice a él darle. Mi amor, tú has ido a amarte. Amarte. Qué raro, porque yo voy a amarte todo lo que quieras. ¡No, no, no, no! ¿Has buscado otro cortico? Hay azul claro y azul oscuro. Pero a mí el que más me gusta es el azul a su lado. ¡Ay! 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 Perfecta aparición. Bueno, dos ocientos de peluche. Uno se llama a ti y otro amigo. Tú te quedas conmigo y yo contigo. ¡Ay! Y no llega nadie. Sí. Se van a acabar los cantaromas. ¿Cuánto más? Sí. Ustedes han escuchado el cuento de Capelucita y el lobo. Sí. Pero en el que el lobo se enamora de Capelucita. Sí. Esa no la conocen nenas. Sí. Ah, no. Yo sé que lo recono el motor. Yo no. 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 niñas. Niñasонteras. Que yo prestaron en mi colegio. ¿Qué se presenta? Este está grabando eso. Eso ya es propaganda. Se presenta el 9 de junio en el teatro Ateneo Porfirio Arba Jacó. a las 10 de la mañana, acá de hoy, todas cordialmente invitadas a presenciar el festival en categoría infantil. En categoría infantil, aficionados, los que nunca han contado para que se animen las compañeras allá atrás a contar, no bandos, abuelos y profesionales. Y en ese festival, este fue uno de los cuentos ganadores. La niña más linda de mi pueblo se llamaba Rosa María, del Perpetuo Socorro, de Santo Tomás de Toledo y otras hierbas amargas. Todos le decían Rosita, menos un niño que le decía Claver. Bien, 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 princesa. Ella un día le preguntó que por qué no le decía Rosita o Rosa. Y el niño dijo, es que tú para mí no tienes espíritu. Muchas gracias por tu atención. Ahora le voy a presentar una excelente cuentera que se va a presentar este año en el festival. Ella es María Mónica, está en tercero. Sabe que el alimento de los artistas son los aplausos. Entonces, por favor. Entonces, soy un photographer. A mí me estaba grabando y me estaba grabando y me quedaba grabando. Gracias. Gracias por ver el video.